La separación de Juli Poggio, te explico, Juli Poggio era, bueno, fue finalista de Gran Hermano de la edición del 2022 y resulta que ella ingresó a la casa de novia con un chico que se llama Luca Bardelli. ¿Qué pasa? Este chico, ahí tenemos imágenes, la estuvo esperando 160 días. Cinco meses fueron. Cinco meses, es un montón chicos. Y bueno, dentro de la casa ella tenía un shippeo con Marcos, que era Marculli. Ahí tenemos otra imagen. Marcos es otro chico. El horadero que hombre, como dice. Claro. Y bueno, se decía que había mucha onda entre ellos y que supuestamente cuando salían de la casa iban a tener algo. Cuestión que la semana pasada Juli Poggio confirmó que está separada de Luca, que terminaron en buenos términos, pero el motivo de la separación, lo principal, sería porque ella está con mucho trabajo. Y bueno, no puede dedicarle el 100% de toda su energía a lo que es la pareja. O sea, terminaron bien, pero... Es triste igual, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo me puse a pensar, tipo... No es por defenderlos a los muchachos, ¿no? Pero digo, qué feo que tu pareja, tipo, ahora es famosa y no te dio más pelota. Claro. Sí, no sé. ¿Ustedes bancarían a... Si tu pareja entra a la casa de gran hermano? A ver. Es la cara de cara. No, no hay ni una chance. Cinco meses sin hablar, no me mato. Sí, sin miedo. Mirá que si a mí me hablas por dos semanas, ya estoy... Claro, sí. Pero vas a ver todo lo que hace. O sea, lo podés ver 24 horas. No, me importa. No, yo lo quiero tener conmigo, ¿no? Yo quiero que me hable a mí. Claro. Ok, no. No hay chance. No, no hay chance. ¿Vos, Vicky? No, por eso no. Estoy diciendo que no. Pero no porque no me importa si lo puedo ver. Tipo, quiero tenerlo, tipo, físicamente. Tocarlo, sentirlo. Un abracito, un beso, ¿no? Pero más allá del extrañar el contacto físico y demás, o sea, por una cuestión de confianza, ¿ustedes dejarían que sus parejas entren cinco meses a la casa? Sí, es que además no hay que darles permiso. La gente puede hacer lo que quiere, ¿no? Claro. No, obvio, obvio. Pero, a ver, igual no somos... Che, viene y dice, che, mirá. Pero, eh, lo estaba pensando y, viste, conocí a gran hermano, no sé si lo viste a gran hermano, como que quiero ir. Yo me acabo de reír. Yo creo que nunca estaría de novia con un pie que tenga como objetivo de ir a gran hermano. Claro. Pero más allá de eso, no, no, no. Este chico, Luca, se lo debió haber venir porque Juli Poggio labura de chica en los medios. Sí, sí, sí. Era como... Ella siempre quiso ser famosa. A mí no me criaron para ir a trabajar en un supermercado. Amor es real. No, pero también pienso, tipo, ¿no es compatible estar a full con el trabajo y también poder seguir con tu pareja? Digo, quizás capaz que hay algo de trasfondo que... No, bueno, a ver, ya que mencionaste el trasfondo, acá está la versión oficial de que Juli supuestamente cortaron el romance con Luca, ¿no? Con Luca. Noviazgo, ¿no? El noviazgo. El noviazgo, perdón. Noviazgo encima que creo que estaban hace años. Dos años. Ah, bueno. Sí, bastante. Está la versión oficial de que, bueno, cortaron porque mucho laburo y la otra de que quizás vieron que acusaban a Luca de que la engañó adentro cuando ella estaba dentro de la casa. Y nunca, a ver, hay una versión que nunca vamos a saber. Para mí, o sea, tenés que hacer un plan tipo, bueno, sos cinco meses, podés estar con quien quieras, pero no te podés poner de novio. Una cosa así. No, me mato. No, me muero. Me juro que me muero. No sé, pienso en... No, prefiero que me dejes que te... Dios, patria y familia, por favor. ¿Cómo otra vez? No. Dios, patria y familia. Podés hacer un acuerdo. Podés hacer un acuerdo, tipo, podés estar con otras personas, pero no salir, pero con una vez cada... Una vez con cada persona, no siempre con la misma. Pero a mí no es casual. Podés tener cosas casuales, pero nada, digamos. Amiga, imagínate, estás en la casa del hermano y estás ahí encerrada cinco meses y sabés que tu pareja afuera está con otras minas, no me pego un tiro. Pero vos podés estar también con gente de GH. No. Mira, pero si no te gusta ninguno. Pero a uno lo graba. ¿Qué pasa si no te gusta ninguno? Igual tenés que estar ahí, o sea, estás expuesto. Claro. Es un montón. Bueno, yo no tendría sexo, ni siquiera haría pis en la casa del hermano. O sea, me quedaría tiesa ahí. Tiesa. No entrarías. No entraría. Pero, bueno, si estás ahí, medio como que ya estás jugado. ¿Vos, Vicky, entrarías? No, por esto que te estoy diciendo. No, no voy a estar cinco meses desconectada del mundo. Ok. Y nada de estos tratos. No, no, por favor. Tratos raros. No, no, no. No aburrís. Pero pará. Imaginemos la situación de que te dicen, bueno, vas a entrar, hay buena guita de por medio, pero no vas a ver a tu pareja. Igual. Hay que tener pareja primero. ¿Pero? 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 Sí, sí. Igual, aunque no tuviera pareja, yo creo que no. ¿No? Pero. Es que acá está el tema en la pareja, ¿viste? Entrás a la casa de gran hermano, tenés novio, es como que mmm. Para mí el debate va más allá de eso. El debate es, ¿hay un problema en la pareja si el trabajo te consume tanto que vos no podés ni siquiera mandarle un mensajito a la otra persona para decirle cómo estás? O te juntás a cenar un día. Para mí, claramente, la excusa esa es mentira. Sí, es mentira. Es mentira. O sea, va por otro lado. ¿Qué tal? Trumpus. A ver, yo tengo una teoría de que si querés ver a alguien, siempre te vas a hacer un tiempito. Andá a laburar, Julio. O sea, aparte, estuviste cinco meses separada del chabón y ahora tenés mucho trabajo. Mirá, yo una pregunta. Ay, a mí me cae mal. A mí no me viene, pero me... Ah, la única que conozco de gran hermano es la piba... No, ¿quién es? No sé. Uh, el cantante, dice. El cantante. Sí, la verdad es el que... Esta piba Daniela se llama. Ah, sí, claro. La única que me cae bien. Ah, bueno, esa sí, es la única. Pestañela. Es lo más pestañela. Bueno, no hay idea, la gana, sé, yo nada más sé que está ahí, listo. Pero, ¿qué hacen ahora? ¿Cada uno? Sí. Van a... Hacen presencia, van a programas, van a programas de teatro. Pero se meten en quilombo, imaginaos, ya, porque si no nada. La que se mete en quilombo es Juliana. Sí, o Coti. O Coti. Pero quieren cámara, porque realmente capaz que no las contratan de otros lugares trabajos fijos y, bueno, quieren hacer quilombo. Tienen que mantener y levantar la pala lo máximo que puedan hasta que todo el mundo las olvide. Que ya me vea. Que va a ser cuando salga la obra de la mano. En esa época era, o te desmayas a piña en cámara, o te desmayas en cámara. Sí. Hubo una época... Un poco Mariana de la canal. Hubo una época de gran hermano que entró Royal y dijo, yo apago las cámaras y se pueden cagar a piña. No. ¡Ay, sí! ¿Con Maradona no fue eso? No, no fue. Había con dos pibes que le dijo... Sí. Eso estaba arreglado igual. No, van afuera y se cagan a piña al lado. ¿Quieren? ¿Quieren? Y yo digo, sí, dale. ¿Y el otro no? ¿Cómo que me gustó? No, se mantiene así. No. No, no. Digo, sí, dale. No, chicos, violencia, no. No, claro. No, pero a la cama. Pero, o sea, a ese extremo llegaba a gran hermano en otra época. Sí, sí. A mí me gustaba mucho más antes gran hermano. Sí, era rechistoso. El otro día había Christian U. Nada que ver. Pero lo vi en... ¿En persona? No, sí, pero no. Lo vi en el auto. ¿Ah? El chabón iba con las ventanillas bajas cantando todo lo que da y fue tipo, ah, Christian U. Lo decía, mi amiga me dice, ¿quién? Yo tipo, Christian U. Y no, ni idea. Yo como, uff, la farándula me tiene el cerebro detonado. Pues yo me acuerdo de Christian U. Ese era hermano, fue mi favorito y me acuerdo de todo. En unos años pasará el mismo con Marcos. Marcos igual, a pesar de ser ganador, como que siempre tuvo un perfil de rebajo ahora, ¿no? Sí, para mí es el ganador más aburrido, perdón, ¿eh? Me cae bien. ¿Sos de esas que le decían planta a Marcos? Y sí, porque ganó por lindo, no ganó por... A mí también. O por bueno, porque se ve, o sea, ¿cómo podés estar cinco meses adentro de una casa y no hablar mal de nadie? O sea, no expresar, no sé. O sea, puede ser que todos te caigan bien, pero no te enojas. Todos somos un poquito bichos. Claro, o sea, es la realidad, o sea, es, qué sé yo, no sé. Pero bueno, o sea, aquí es un caso aparte. Es un pan de Dios, de verdad. O por ahí hay algo que no sabemos, pero bueno, no sé. Igual yo lo único que veo de los de GH es esa promoción que tienen en la calle. de una tienda online, muy conocida, que está tipo Nacho, Juli, Marcos, el papá de Nacho. Ah, sí. Nacho me cae bien, por ejemplo. Nacho me cae genial a mí. Sí, a mí también. A mí, Julita Poggio, es como que le decía a mi mamá, no tiene nada, no tiene nada para... ¿Ves cómo es una pica? Es linda. Es milipili. Pero no tienen... Así. Boluda, otra vez. Me voy a matar a todos los cachorritos. La pollera. Comieron todo el maquillaje. Y así. El de la pollera también es excelente, pero no es el abanco, porque a mí se me mancha la ropa y yo hago el mismo escándalo. Así que, sí. No, pero bueno, es chica también. Tiene 21 años, ¿no? Sí, sí, 21. Y la piba decía, ay, no quiero cumplir 21, soy re grande. Y yo miraba así, tipo... Y yo como estoy... ¿Depensé que yo quiero cumplir 21? Ni tan... Yo no quiero decir cuántos. Nosotros estamos más cerca de los 30 que de los 20, así que... Claro, no le digo. Sí. Franco, no me quemé. No, no, no. Y para terminar, Bren, ¿vos pensás que hay algo entre Marcos y Julieta? No, la pregunta es, ¿vos les creés? Claro. ¿Qué pensás vos? ¿Marcos y Julieta? No, a Julieta esta, la que dijo que mucho trabajo, que baba. Sí, le creo. ¿Qué? O sea, no sé, vi una nota que dio a Lam y se la anotaba como posta re mal, o no sé, que pasa, es ractriz, ¿viste? Pero, no sé, me llegó como que quería llorar ahí. Y qué sé yo, ¿no? Chicos, Lam. Lam. Le creo, le creo. Yo le creo lo del laburo, ¿eh? Pero para mí esa no es la excusa principal con la que cortó con el novio. Algo más atrás. Sí, 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 eso obvio. Sí, sí. ¿Y bancás eso de Marcos y Julieta juntos o pensás que es un delirio del fandom? No, para mí no. Es un delirio y además que no combina para mí. O sea, como que... Nada que ver. Son dos de unidos, nada más por eso. Sí, no, no. No. El amor hegemónico, la gente quiere ver eso. Sí, sí, sí. Dos personas lindas, nada más. Dos personas lindas puntas. O de tantos clips, edits que armaban. Y vos decís, capaz que hay nada que ver. Pero la gente se arma todo como una idea de... Es que era como la novela. Es como ver algo ficticio. Que vos sabés que los actores no están en pareja. Igual a veces terminan en pareja. Pero claro, es como que era contenido que querías más. A mí me pasaba también que quizás había momentos que había clips que editaban. Y era tipo, ay, harían linda pareja. ¿Por qué vos lo pensabas en frío? Y es tipo, nada. Que lo vean de mí. A mí lo que me ponía en el lugar del novio de Julieta es mi pobre muchacho. O sea, veía todos los edits ahí en TikTok. Cuando salieron de la casa todos y estaban Marcos y Julieta ahí en el estudio. Y el novio de Julieta también atrás de cámara. Y les preguntaban, chicos, ¿ustedes estarían juntos? Y Marcos, ¿Julieta te parece linda? Y así todas las preguntas. Y lo enfocaban al novio también. ¿Vos qué opinás? La situación más incómoda de la televisión argentina del último tiempo. Bueno, así tuvieron de rating, ¿no? Igualmente ella decidió exponerse. Así que aquí se la tendría que avancar. Porque si ella se anotó. Bueno, ¿irían entonces a Gran Hermana con ninguna de las tres? Yo sí iría. Yo la voy a abrir en palabra. Sí, 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 iría. Pero ¿cuál sería tu...? ¿Mi estrategia? Mientras no seas como Martina, basta todo bien. ¿Cuál sería tu perfil? ¿Cuál sería? No fingiría nada. Sería como soy yo, no sé. No entras con botines de punta. Porque en el último Gran Hermano se fueron todos los que entraron así. Juan, me equivoqué. Claro. No, iría tranqui, qué sé yo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Total, no voy a laburar. Me entrando labures. Me van por estar en el pedo. Hay gente que se pone en el casting de Gran Hermana y dice, bueno, no quiero trabajar por un par de meses, que me den plata. Bueno, la verdad, quizás por ahí. En ese sentido, sí. Por ahí quizás me agarrás. Igual te debe pudrir estar 24-7 al pedo en diciembre. Ah, mirá. Bueno, mirá, justo en diciembre contamos temporada, Eugen. Sí, a mí se me termina el proyecto en el que estoy trabajando, así que... Ah, bueno. No, perdón. Para el verano. Temporada de verano, vacaciones gratis. Sí, sí, lo voy a aprender mejor. Sí, puede ser, ¿eh? Al final no va a votar. Dileta, comida.